Unas importantes noticias que vale la pena destacar, por ejemplo, una noticia es el que Néstor Lorenzo quedó escalafonado entre los mejores 50 técnicos del mundo, ¿cierto? Esa es una noticia. El que la Selección Colombia es uno de los equipos que más promueve jugadores en los últimos meses en competencias internacionales. Esa es otra noticia. Y una buena noticia, o estas dos buenas noticias, merecen un buen patrocinador. Con Chevrolet, siempre con el fútbol colombiano. A nombre de Chevrolet, ¿cómo es el resumen, Marcela? Bueno, Javi, vamos a arrancar con el profe Néstor Lorenzo, porque en Inglaterra eligieron el top 50 de los mejores entrenadores del mundo. Fue la revista de fútbol inglés, 442, hizo el escalafón con Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Xavi Alonso, bueno, de grandes campañas en Europa con el City, con el Real Madrid y el Bayern Leverkusen. En los tres primeros lugares, el top 5 lo completan Michael Arteta, del Arsenal y Simón Inzaghi. Pero el entrenador, el profe Lorenzo, es el número 35 en este listado, superando, por ejemplo, a una figura del banquillo, del cuerpo técnico, como Marcelo Gallardo. Y está por debajo de Bielsa, que es 27. El profe Lorenzo es 35 en este escalafón de 50. También hablábamos, bueno, de qué promueve. A ver, a ver, un momentico. Entonces, el primer técnico, ¿quién es? El primero es Guardiola. Guardiola. Creo que ahí no hay ninguna duda, ¿cierto o sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los antiguardiolistas de este programa? Juanjo. Yo no los he conocido. ¿Tiene que ganar Carleto Ancelotti para que lo reconozca? ¿El segundo quién es? Ancelotti. El segundo Ancelotti. Exactamente. El tercero, Xavi Alonso. Cinco champions ganó, ¿no? Ancelotti o seis. Sí. Con distintos clubes, sin Messi. Bien. El cuarto es Michael Arteta y Simón Inzaghi. Ese completa el top 5. Sí, dice Juanjo que sin Messi. Lo que pasa es que Guardiola llegó sin Messi al Barcelona. Es real. Y no ganó ninguna Champions sin Messi. Pero llegó sin Messi a Barcelona. Ahora Ancelotti, esa es una discusión que nos plantea Juanjo para discutir, pero no existe. Porque Ancelotti tampoco fue campeón. Es decir, usted no se va a dejar provocar de buscarle a esta hora. No, no fue campeón con Javier Castel, Fabio Poveda y Juanjo Buscález. No, fue campeón con Cristiano, con Ronaldo, con Benzema, con Kaká en el Milán, con etcétera, 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 etcétera. O sea, con los grandes también. O sea, ¿sabe cuál es la diferencia? Ganó con tres clubes diferentes la Champions. En cambio, Guardiola... Pero nadie está negando que Ancelotti es de los grandes y puede ser el primero o el segundo. A ese nivel de Ancelotti, Guardiola y otros, casi que no hay escalafón. Están todos... Pero sabe una cosa, ¿sabe una cosa dónde está la diferencia de todo esto? Y creo que es como la parte inicial, la cuota inicial de la discusión. Y es el que quienes votan en este tipo de elecciones por Guardiola, están votando por un modelo que se ha heredado, un modelo que se ha transmitido. Es decir, todos quieren jugar no como Ancelotti y no como Guardiola para que seamos tranquilos. Para que estemos tranquilos. Es el modelo en que se exportó. Es un fenómeno, Guardiola. Yo lo admiro a Guardiola, ¿eh? Pero digo, ¿por qué no le reconocemos a Carleto? No, 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 no. A ver, güey, sí, se le está reconociendo. Hagamos otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. ¿Quién es el técnico? Y ese es otro ejercicio que también es válido. ¿Quién es el técnico que mal logró ha conseguido con distintos planteles y distintas características tácticas? Y ahí cabía Ancelotti por encima de Guardiola. Pero por ahora lo que están haciendo del ejercicio es el técnico más influyente, el técnico, el mejor técnico del fútbol mundial, que comprende no solo los resultados mediáticos, sino que está comprendiendo también lo que ha transmitido a los demás. Porque usted mira un alto porcentaje de los equipos de Europa y la mayoría utilizan el modelo. La mayoría utilizan el modelo, el modelo de Guardiola. Quieren laterales por dentro, quieren un equipo corto, recuperación tras la pérdida alta, y especialmente un buen trato de pelota. Y eso no quiere decir que lo de Ancelotti sea malo. Ancelotti tiene un gran mérito. Es decir, Ancelotti, y eso lo comparto yo personalmente, lo comparto porque quien sacó esa bandera para hablar de Ancelotti fue Jorge Valdano. Dice, no conozco un técnico más camaleónico que Ancelotti, que dependiendo de la gente que tiene, te monta, te diseña la táctica. Entonces, ahí hay otros aspectos que también se tienen que ponderar y que seguramente si hacemos la lista de quién es el más hábil para con menos hacer más cosas, necesariamente uno tendría que pensar también en Ancelotti por encima de Guardiola. ¿Mejor administrador? Pues por lo menos con más sabiduría para poder entender el jugador de fútbol y qué es lo que necesita. En esa lista, Arteta, que está cuarto o quinto, dijo Marce, ¿cuál es el mérito? ¿Ser discípulo de Guardiola? Porque es el rey sin corona, ¿no? No ganó ni un título en su vida. Está cuarto en el mundo. No, de pronto en las últimas temporadas, en las dos últimas temporadas, ha hecho una muy buena, ha practicado un gran fútbol con el Arsenal. No le ha alcanzado todavía, ¿cierto? En una carrera de 100 metros llegó hasta los 80, en los 80 metros se olvidó hasta la piscina. No, no, llegó a los 100 metros. Juanjo, eso habría como destacar como el mejor atacante del mundo, no al que juega en la Liga Premier, sino al que hace en la altura de La Paz, hace 45 goles por temporada. No al lugar. Porque, por ejemplo, yo veo, porque a mí me parece que tienen que ver algunas campañas. Por eso me sorprendió cuando Bielsa, con todo el respeto y la admiración que le tenemos a Bielsa, esté hoy por encima de Lorenzo. Porque no sé qué es lo que están, los argumentos que sirven para hacer ese escalafón. Si es lo de la temporada actual, digamos actual debe ser un año, dos años últimos, yo creo que es Lorenzo con... ¿Cómo está titulado en la revista, cómo está titulado el escalafón? La revista es 442, Javi, y dice el top 50 de los mejores entrenadores del mundo. Yo voy a buscar, digamos, qué parámetros son los con los que se evalúan. Pero en ese caso, en ese caso no nos quedemos ahí, sino que más adelante complementamos el dato. ¿Qué es lo otro que le están agregando a Néstor Lorenzo? Que es el técnico que ha puesto a debutar a más jugadores en la Selección Colombia en los últimos 15 años. Mire, solo en el 2023 debutaron 26 y muchos con proyección internacional, con proyección muy grande. Richard Ríos y John Córdoba debutaron con Lorenzo. Córdoba, por ejemplo, debutó con la Selección a sus 30 años y en sus primeros 12 partidos ya ha marcado cuatro goles. Ríos, Richard Ríos, tuvo su primer partido con la Selección cuando tenía 23 años y desde ese debut por eliminatorias anti-Uruguay solo ha estado ausente en tres compromisos y ha disputado los últimos 12 partidos de la Selección Colombia. Otros jugadores que debutaron con Lorenzo Gerson Mosquera, Kevin Castaño, Willer Dita, Juan David Mosquera, Carlos Andrés Gómez, Mateo Casierra y en este 2024 Juan Camilo Portilla y Juan David Cabal. Pero en total, en la era Lorenzo han debutado 30 jugadores. Ahora sí, ¿cuál es el parámetro? Transfer Market saca ese escalafón, ¿no? El escalafón se hizo a partir... Sí, de los que debutaron desde 2023. Aparece Brasil con 35 futbolistas que se estrenaron. Aparece Colombia segunda con 28, España tercera con 18, cuarta Bélgica con 16, quinta Inglaterra con 14, sexto Países Bajos con 14, Italia aparece séptima con 12, diez para Francia octavo, noveno Portugal con nueve y Argentina aparece tan solo con el estreno desde 2023 con seis jugadores. Los parámetros para decir que Guardiola es el mejor por encima de Ancelotti. El escalafón se hizo a partir de la capacidad táctica, gestión de jugadores y logros. Y logros. La mezcla, ya. Esa es la mezcla. Tres cosas. Sí. Capacidad táctica, y yo diría que ahí hay un nivel muy parejo en todos. Después, bueno, un entrenador, y esto son palabras también de Bielsa, un entrenador no solamente se puede, te tiene que limitar a hacer debutar a muchos jugadores, sino a ver cuántos de esos que puso a debutar, él los puede consolidar, o los jugadores se consolidan, porque, claro, yo puedo decir, no, yo puse a debutar a fulanita de tal, sí, pero lo puse a debutar, pero, ¿y qué pasó con ese debut? ¿Y después qué pasó con ese jugador? Entonces, habría que ver cuántos puso a debutar, y en este caso yo creo que Lorenzo gana en ambas, cuántos puso a debutar, y cuántos de esos que puso a debutar se han ido consolidando en la selección. Sí, pero, ¿le quiere sacar el bulto a la discusión, Guardiola, eh, Ancelotti? Porque el dato que nos está dando, tío, aquelidad es para que usted venga, usted no vea el que estaba pidiendo, ¿Usted no vea el que estaba pidiendo cuáles eran, cuáles eran los conceptos en los que se basaba la elección? Sí, sí, sí. Para que se defienda. Es capacidad táctica, yo creo que están igual. Lo que pasa, Javier, es que tácticamente existe un guardiolismo, no existe un ancelotismo, y eso puede ser una ventaja a la hora de evaluar la extraordinaria carrera de ambos. Que uno ha logrado, ¿Repita un qué? Hay un guardiolismo. Hay entrenadores, hay entrenadores que son capaces, además de hacer todas las cosas que hace un buen entrenador, dejar un legado a través de su apellido. Hay un menotismo, un bilardismo, y un guardiolismo. No hay, no lo logró, no le interesó, tal vez, hacer un ancelotismo. Y sí, porque no hay un modelo de juego único y exclusivo en las ideas futbolísticas tácticas de Ancelotti, que a la vez se convirtió en la fortaleza de él, porque la fortaleza de él, justamente, es su capacidad de adaptabilidad, que es un rasgo extraordinario de todo ser humano, la adaptación. Bueno, él, a través de su inteligencia, se adaptó al Real Madrid, al Milán, al Chelsea, y propuso varios modelos de juego. Bayer, por eso no hay un ancelotismo. Hay un modelo que se ha instalado en la memoria del planeta fútbol, que se llama guardiolismo. Eso era a lo que me refería, concretamente, que dejó de herencia, y quiénes lo siguen. Un estilo, dijo Javier. Sí, dejó un destilo.